MÚSICA 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 Desde que se creó este programa, en marzo del 2009, miles de personas en todo el mundo han creado pequeños eventos donde han puesto en evidencia talento local que nadie conocía, con ponencias en vivo. El programa ha sido algo extraordinario. Nadie esperaba un éxito tan grande porque es sin ánimo de lucro, no se puede hacer dinero, todo el mundo es voluntario en estos programas y aún así, gente que no tenía ninguna experiencia en organizar eventos porque estaba apasionada con el espíritu TED y con la voluntad de poner en valor fuerzas creativas de su comunidad, se ha lanzado a montar esto. Hay un grupo de organizadores que llevan la delantera en este sentido y no somos profesionales, somos amateurs. Desde nuestra amatorialidad intentamos decir cosas que son relevantes. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo es un lugar de conocimiento al servicio de la cultura, la investigación y el bienestar de las personas. De ahí que en esta ocasión hayamos puesto nuestra mirada en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. Todo ello, de alguna manera, en un compromiso por efectuar, por provocar cambios significativos en la sociedad actual. Partimos del evento TEDx, que es una conversación global. A partir de ahí pretendemos pasar de pensar globalmente a poder actuar localmente. y eso es lo que el Centro de Cooperación al Desarrollo pretende con esta actividad, donde las ideas, la creatividad y la innovación se cogen de la mano para poder realizar cambios sustanciales en nuestra sociedad. Una sociedad que no quiere que determinados grupos tengan influencia en la sociedad. Y las mujeres, pues es uno de ellos, ¿no? Las mujeres habíamos alcanzado ya un nivel de influencia que a determinados poderes pues no les gusta ni les conviene. Y entonces la manera de hacer que algo pierda, que te amenaza, pierda influencia, es desacreditarlo. La WIN para mí, yo creo que me voy a comprar un apartamento en Santander porque realmente, y hace muchos años que estoy viniendo, fue casi mi primer contacto con la docencia y es esa posibilidad extraordinaria del contacto con la gente joven y no tan joven que quiere saber y que quiere pensar. Y eso es importantísimo porque sinceramente creo que el gran problema de la sociedad hoy es que no se hace preguntas. Y entonces el que haya un foro que debata, que se planteen temas importantes para el mundo, importantes para las personas y que den la posibilidad a todas esas personas que echan de menos eso el poder acudir, bueno, pues eso es fantástico, ¿no? Y entonces formar parte de ese grupo, esto es un privilegio extraordinario. Música 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 Gracias por ver el video.